Realmente IASEC tiene muchísimas, muchísimas pasantías en el sistema. Está en 110 países y sería mentirles si yo les digo que ustedes pueden llegar a hacer una pasantía a Inglaterra o a España porque esas pasantías son muy difíciles de encontrar porque son países en donde todos quieren trabajar, entonces no es muy fácil acceder a ellas. Sin embargo, hay bastantes pasantías en Brasil. Brasil es una potencia mundial y hay muchísimas pasantías allí. También en India hay un montón. En China el proyecto se llamaba Speak y en ese proyecto lo que buscaban era que hablantes nativos de español, inglés, alemán, llegaran a República Checa y practicaran o hablaran, por así decirlo, con las personas nativas de República Checa y así ellos mejoraran sus habilidades del idioma. Entonces, básicamente eso fui a hacer. Fui a, tal vez no a enseñar español, pero sí fui a practicar el español con las demás personas y eran estudiantes universitarios, entonces la relación era bastante buena y nos llegábamos a entender muy, muy bien.